4 chiles guajillos, 2 chiles güeritos o también pueden ser serranos o pueden ser jalapeños y unos 3 chiles japoneses, 2 dientes de ajo, una pizquita de comino, media cucharadita de perejil, media cucharadita de tomillo, media cucharadita de consomé de pollo en polvo y un poco de sal, vamos a necesitar un poco de agua, una cucharada de polvo para hornear y caldo de pollo, chicharrón de puerco, unas 4 libras de masa de maíz y hojas de maíz. lo que voy a hacer es voy a poner a cocer los chiles, estos para que se suavicen y los güeritos para que se cozan un poco y los chiles japoneses igualmente. y ahora lo que voy a hacer mientras los chiles están ahí ablandando voy a cortar en 4 los tomates a mitad los tomatillos para ayudar a la licuadora porque una vez haciendo eso y que los chiles estén listos los voy a poner en la licuadora junto con todas las especies que les nombre anteriormente y también el consomé de pollo y pues ahí yo creo que vamos a necesitar aproximadamente 2 tazas o a lo mejor más, eso pues ya hay que ver cuando tengan los chicharrones en el sartén. Entonces ya molidas nuestros chiles y tomates, ya nos quedó nuestra salsa, la vamos a reservar un ratito, aquí ya tengo mi olla, yo le voy a poner un poco de manteca, si no quieren usar manteca, pues pueden usar aceite, no hay problema, solo que a mi me gusta con manteca. Entonces lo que vamos a hacer es acolar la salsa, la vamos a freir en nuestra olla un poquito, digamos unos 2 a 3 minutos. Voy a poner un poquitito de sal, claro que ya es a gusto, hay que probarla. Y ahí solo esperamos a que empiece a hervir. Mientras estoy esperando allá que mi salsita esté hirviendo, que esté sazonadita, voy a agarrar este chicharrón, yo tengo de este, no sé si pueden conseguir de este o también hay uno más grueso, también se puede con ese. Y lo único que voy a hacer es a irlo encortando así en pedazos chicos, no tan grandes, chiquitos. Y es lo que voy a hacer con este chicharrón, para poderlo agregar a mi salsa. Una vez ya he puesto aquí todo mi chicharrón de puerco en trocitos, como pueden apreciar. Lo único que estoy haciendo es que todo se quede bien remojado. Y lo voy a bajar el fuego bien bajito y lo voy a dejar entre 15 a 20 minutos. Y es todo, así nos va a quedar nuestro guisado. Lo que voy a hacer aquí es a poner, a derretir un poco de manteca de puerco. Aproximadamente, yo creo que voy a poner más o menos 2, 3 cuartos de taza. Si ocupo más, pondré un poquito más. Con las hojas de maíz, las voy a poner a remojar con agua caliente. Y eso es lo que voy a dejarlas ahí, las voy a dejar un buen rato para que se ablande. Ahora lo que voy a hacer es voy a amasar mi masa. Yo le voy a agregar una cucharada de polvo para hornear, un poquito de sal. La voy a amasar también con un poquito de caldo de pollo. Y la manteca que puse a derretir. Y es lo que le voy a agregar todo y amasarla a que me quede un término así medio aguadita, muy aguadita esa masa. Y ya me quedó mi masa amasada. Miren, no se pega. Ya está lista. Casi le vine poniendo como una taza y media de manteca de puerco. Y yo tengo aquí 4 libras de masa. Porque yo voy a hacer nomás poquitos tamales, pues para mostrarles a ustedes, para ver si se animan para navidad. Lo que voy a hacer ahorita es solamente embarrar mi hoja de esta manera. La cantidad de masa, pues ya es al gusto. Si los quieren gorditos, le ponen mucha masa. Y si los quieren más flaquitos, pues hay un poquito menos de masa. Como yo los voy a doblar, por eso estoy poniendo mi masa así, de esta manera. Y pues voy a poner mi relleno. Que quedaron bien sabrosos, este guisado, este de chicharrones. Ya le ponemos ahí. Lo único que voy a hacer es doblar. Y doblar. Y así voy a seguir haciendo todos mis tamales. Voy a poner a cocer a vapor mis tamales. De esta manera. Yo voy a poner una docena. No. 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 De esta manera nos quedaron nuestros tamales de chicharrón y ahorita les muestro como nos quedaron por dentro para que miren más o menos la textura. Si la receta te gustó, anímate a prepararla. Los ingredientes los vas a encontrar abajo en la caja de información y recuerda que cocinar es fácil y divertido. Nos vemos para la próxima.